Es momento de contactarnos con nuestro compañero Pedro Manrique en Málaga para preguntarle acerca de un fallo de tutela por parte de un juez y que va directamente a unos estudiantes del Colegio del Rosario. ¿De qué se trata, Pedro? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues una tutela instaurada por Ministerio Público al Ministerio de Educación y demás implicados en la construcción de las instalaciones del Colegio Nuestra Señora del Rosario falló a favor de los estudiantes de esta institución. El Juzgado Promiscuo de Familia de Málaga, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley, ordenó que el Ministerio de Educación, en coordinación con la Secretaría de Educación del Departamento, en términos de 48 horas contados a partir de la notificación del presente fallo, inicie los trámites administrativos necesarios para que se reactive la construcción de las nuevas instalaciones del Colegio Tipo 10 que beneficiará a más de mil estudiantes de la institución educativa El Rosario. Esta noticia no solamente beneficia a las más de mil familias que estudian en el colegio y los estudiantes, sino también una noticia muy positiva para la reactivación económica de la región. Son más de 7 mil millones de pesos que ingresarán al flujo económico y la reactivación de la región en los diferentes servicios que esta obra demandará. La proyección de la infraestructura del colegio es construir 29 salones de clases, laboratorios, taller de dibujo técnico y artístico, aulas de bilingüismo, sala administrativa, tecnología e innovación y multimedia, además de área recreativa, entre otros. El personero municipal hace un llamado a la comunidad para que se conforme una veeduría para hacer control a esta importante obra. Desde Málaga, Pedro Manrique para Oriente Noticias, estamos informando.